Hola curiosos, ¿cómo están? Seguimos con esta serie de videos donde estamos viendo diferentes aparatos que podemos usar para monitoreo por audífonos El día de hoy vamos a ver dos opciones de monitoreo múltiple o sea, donde podemos salir con varias señales para llevar audífonos a nuestros músicos para hacerles su monitoreo Así que, ¡vamos a hacerlo! Bueno curiosos, como venimos hablando este es un sistema de monitoreo múltiple ¿Qué particularidad tiene este? Este es que nos va a llegar una sola señal en estéreo por la entrada, por este input en plug de un cuarto TRS ya les vamos a mostrar cómo es y este funciona con energía trae su propio adaptador y vamos a tener control de volumen para cuatro señales una sola mezcla y nos van a salir cuatro señales para poder llegar en este aparato en mezcla estéreo porque si llegamos con un plug mono normal como este, sólo nos va a llegar señal por un lado del audífono así que debemos tener cuidado ya les voy a mostrar el tipo de cable que debemos usar para este tipo de amplificadores yo tengo este cable especial donde voy a utilizar dos buses en este caso, el ejemplo que tenemos es una MR18 donde las salidas son en XLR así que voy a usar este cable para utilizar dos buses monofónicos y para llegar a nuestro aparato voy a usar este plug TRS ¿cierto? para llegar a la señal estéreo que va acá en el input y así poder tener señal en ambos audífonos eso es muy importante una vez tengan su conexión lista pueden ayudarse con esto esto es una extensión de audífonos para llegar al punto donde esté el músico esta es corta está de tener unos tres o cuatro metros pero ustedes pueden usar la que mejor les funcione según la distancia que necesiten fácil, conectamos nuestro plug a cualquiera de las salidas y en la otra punta nuestro audífono en este caso yo tengo unos in-ears importante sobre todo para los músicos que les gusta sentir el sonido muy ahí y estar bien encerrados con su audio pues ahí lo van a tener y acá pues van a tener ya el control pues de volumen de la mezcla que ustedes elijan para el músico solo sería subirle si tienen los cuatro conectados pues van subiendo a la medida que necesite cada músico bueno esta opción ya es un poco más interesante nos va a dar muchísimas más características que podemos usar a nuestro favor este ya es un modelo raqueable o sea que podemos montar en rack y vamos a tener ocho salidas de audífonos de lo más interesante que tiene este aparato es que podemos tener dos mezclas diferentes o una mezcla independiente si así lo decíamos para cada una de las salidas voy a voltearlo para que lo miremos acá tendríamos una entrada directa para enviar nuestra mezcla y también tendríamos otra salida copia de la de al frente de la de audífonos o sea que nos daría la posibilidad de conectar hasta 16 audífonos en este aparato y acá tenemos la posibilidad de tener dos mezclas estéreo diferentes diferentes podemos hacer dos mezclas diferentes y que cada músico acá por este lado pueda escoger si quiere escuchar la mezcla 1 o la mezcla 2 obturando el botón acá por ejemplo podemos tener también una mezcla monofónica y acá tenemos un volumen principal de cada mezcla bueno este ejemplo lo vamos a hacer con la MR18 vamos a hacer un envío para ver cómo funciona y cómo se ve este aparato entonces vamos a conectar salida en XLR es importante este porque este recibe plug no recibe señales en XLR entonces vamos salida en XLR desde la consola auxiliar 1 vamos a entrar en plug a nuestro nuestro preamplificador de audífonos vamos a entrar acá en la mezcla 1 en NL listo vamos a prender y vemos que ya tenemos acá nuestro LED verde que nos indica que ya está encendido listo esto también se va a alumbrar dependiendo si está obturado o no y lo mismo la mezcla mono se va a iluminar cada vez que la tengamos obturada para bueno les voy a mostrar vamos a conectar acá esto es una extensión de audífonos voy a hacerlo en el 1 listo y esto iría a unos audífonos vamos a escucharlo acá en el ambiente como a simular pero sería lo que iría a la mezcla de audífonos bueno para empezar cerciórense tener estos knobs abajo para que cuiden pues sus oídos porque si están arriba y ustedes mandan una señal muy duro muy posiblemente le llegue muy duro a los oídos del músico entonces procuren cuidar mucho los oídos listo entonces acá yo estoy recibiendo unas señales vamos a simular estoy recibiendo batería bajo guitarra y una voz ahora tengo acá en el auxiliar 1 este monitor 1 tengo esta señal que está llegando acá a nuestro amplificador de audífonos lo que voy a hacer es una mezcla para para los músicos digamos que el músico le dice quiero escuchar solamente batería y voz entonces comenzamos a hacer el envío al auxiliar que está llegando acá y él va a seleccionar la 1 ahí está desobturada y vamos a comenzar eso es lo que estaría escuchando el músico ahora en su en su monitor ¿verdad? digamos que el músico les dice no quiero tener batería quiero tener bajo quiero tener guitarra y quiero poquita voz ¿cierto? ahí como ven este nos indica que ya le está llegando señal con el vúmetro dice no quiero voz entonces de esa forma podemos jugar si hay otra mezcla entonces cada uno puede escoger si escuchar la mezcla 1 y 2 ¿cierto? así para todas las señales que tienen acá si ellos están obturando pues todos van a tener nivel acá lo importante pues que usen una extensión de audífonos sus buenos in-ears y ya básicamente estas son los amplificadores de audífonos de salida múltiple muy óptimo si uno tiene una consola con pocas salidas y necesita optimizar el monitoreo pues esta es una opción muy buena también el HA400 una sola señal cuatro salidas acá dos mezclas ocho salidas o 16 si utilizamos las de atrás entonces los dejamos acá con un poco de música nos vemos en el siguiente video curiosos suscríbanse chao